Hace muy poquito tiempo, el año pasado, entré en contacto con la Red de Actividad Física para Adultos Mayores. Esta fundación, RAFAM, tiene carácter internacional, comenzó en la Argentina y luego se expandió. Para hablar sobre esto, entrevisté a la presidenta de RAFAM, que nos dice lo siguiente. Buenos días, Silvia. Un placer charlar contigo desde Misiones. Silvia está en la Ciudad de Buenos Aires para presentarnos aquí a los provincianos, qué es la RAFAM, qué es la fundación, cuáles son sus orígenes, qué es lo que los motivó para organizar esto, o qué nos motivó porque en realidad yo también estoy en el grupo, ¿verdad? Hola Alejandro, muy buenos días. Un gusto estar con vos en este programa, gracias por la invitación. Bueno, la RAFAM, te cuento que es la Red de Actividad Física para Adultos Mayores, es una fundación. Primero empezamos trabajando como red, nos juntamos un conjunto de amigos y profesionales que somos del área de la actividad física, el deporte, la recreación, y teníamos grupos de actividad física con personas mayores. Vimos que solos, estábamos muy solos, y que conjuntamente podíamos tener otro impacto, poder tener otra llegada, poder conocer nuestros proyectos, y decidimos unirnos para trabajar en red. Y de esta forma, este proyecto de trabajar en red empezó a crecer en una forma significativa, porque pedimos permiso para poder, en la página de un instituto donde yo trabajo hace muchísimos años, nos prestaron en su página web un espacio para poder contar qué era la RAFAM, y en esa semana una diputada de Nación nos vio y tomó nuestro proyecto y lo declaró de interés nacional, lo cual fue, por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, lo cual fue el disparador que hizo que, siendo muy poca gente, con un objetivo muy claro, común, con un fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, tener este estímulo fue una motivación muy grande que hizo de que hoy seamos la Fundación RAFAM, porque nos fuimos transformando en el transcurso del tiempo en una organización no gubernamental que ya lleva, este va a ser el año número 11 de nuestra formación. y que seguimos trabajando en red, la cual está constituida ya casi por 190 miembros en 16 países. Bueno, menuda tarea la que han aprendido este tiempo, y los objetivos, ¿cómo se están cumpliendo? Bueno, nosotros con nuestros objetivos claramente están relacionados con mejorar la calidad de vida de las personas mayores, y contamos con nuestra gran herramienta que es la actividad física. Hoy por hoy el sedentarismo, la inactividad física, es una pandemia, es una pandemia que atraviesa a todos los países del mundo, más de la mitad de la población argentina, mundial, no practica suficiente actividad física, y por esa razón hay 3.200.000 personas que mueren por año precisamente por la inactividad física que trae aparejada, enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, en ese sentido, tomando esto del fenómeno del sedentarismo, y también viendo que los países en vías de desarrollo, socialmente desarrollados, están envejeciendo, o sea, tienen una gran densidad poblacional de personas mayores de 60 años. Entonces, nosotros buscamos distintos tipos de estrategias para mantener activas a las personas mayores, porque nuestra red particularmente atiende a esta población, ¿no? Bueno, el 2020 fue particularmente complicado. El 2020 fue un año que hizo que realmente despleguemos nuestra creatividad, porque año de pandemia, año donde dejamos de tener nuestros vínculos y relaciones interpersonales, presenciales, pero esto no nos afectó en cuanto a los distintos grupos que tenemos, porque inmediatamente utilizamos las tecnologías, tuvimos que reinventarnos y ser alfabetizadores digitales, primero de las personas mayores, para entonces seguir manteniendo este vínculo que se transformó en virtual, y bueno, desarrollamos un programa que se llama Movete en tu Casa, en el cual de lunes a lunes brindamos distintos tipos de actividades físicas variadas, pensando en cómo motivar a quien está solo en su casa, y que recién en esta etapa de la vida empieza a conocer la tecnología, para acompañarlo, y no solo eso, sino estimularlo para que se siga manteniendo activo, saludable, y a través de la actividad física fortalezca su sistema inmunológico para hacer frente a este virus, ¿no? Bueno, ustedes también imponen nosotros, involucrarme. El acento en la capacitación, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos en realidad dos áreas de intervención, que son una, la implementación de proyectos para las personas mayores, que son totalmente gratuitos, tanto presencial como virtual, y un área de capacitación en la cual lo que buscamos es generar educación permanente, porque sabemos que hay muchos profesionales, que en su formación, la temática de las personas mayores, la vejez, no se trataba, o era en una forma opcional. Y hoy se encuentran trabajando con personas mayores, y se encuentran con esta realidad de sus necesidades, de sus potencialidades, pero también de sus limitaciones. Entonces, desde la fundación tenemos un área de capacitación, donde brindamos cursos, diplomaturas, y tenemos posgrados en convenio con universidades nacionales, lo cual nos permite precisamente generar esta herramienta que es el faltante en la formación profesional de muchos. Bueno, abril es particularmente destacado porque hay una jornada especial, ¿no? Sí, abril es el mes de la actividad física y de la salud, el 6 y 7 de abril respectivamente, son el Día Mundial de la Actividad Física y de la Salud, son días que se señalan dentro de la Organización Mundial de la Salud, y días que debemos promover la importancia de la práctica de actividad física para vivir más y mejor en todas las etapas de la vida. Nosotros, bueno, como te decía, nos dedicamos a las personas mayores, pero buscamos también, y más aún en la virtualidad, que esta práctica de actividad física sea familiar e intergeneracional. Entonces, nosotros a través de la fundación vamos a llevar adelante el 6 y 7, martes y miércoles cae respectivamente una maratón de actividad física, la cual se va a poder ver por la página de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, la página de Facebook. Y ahí vamos a estar transmitiendo clases en vivo durante esos dos días, donde la gente nos puede seguir en todas las clases o puede sumarse a alguna de ellas, y aquellos profesionales que de pronto también les interesa, van a tener recursos de distintos modelos de clase de actividad física adecuadas para las personas mayores. El acceso a este tipo de actividades es libre y gratuito, ¿no? Totalmente, libre y gratuito. Nuestro gran objetivo dentro de tantos que tenemos es precisamente apuntar a esto, que sea accesible a todos, a todos. El que tenga el interés sabe que nos puede encontrar. Gracias, Silvia, por esta charla y, por supuesto, siempre seguiremos conversando porque es lo que nos importa y también difundir las actividades de Rafama a través de nuestro programa que está dedicado exclusivamente a los autos malos. Muchísimas gracias a vos, Alejandro, por este encuentro. Un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, ya saben que la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional nos encuentran en nuestra fanpage de Fundación, Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Hasta pronto. Bueno, cerrando este capítulo de Rafama, ya vieron ustedes lo importante que es que todos nosotros nos pongamos en movimiento. Tenemos que esforzarnos. Y el Estado también nos tiene que dar alguna oportunidad de organizar actividades para que nosotros podamos hacerlas al aire libre, en espacios seguros, para evitar contagios y podamos realmente mejorar nuestra condición de salud general. ¡Gracias!